Níger Vega rescata la actuación del cuadro de reserva del plantel tricolor ante Ayacucho. El elemento truquillano espera aportar este sábado ante UTC. Venía de un mes sin jugar, quería tener minutos, el profe me brindó la confianza en reserva para poder hacer minutos y para acá me sirvió bastante, no se pudo ganar pero se empató, tuvimos un buen punto pero tuvimos muchas ocasiones para poder concretar, pero ahora nada más pensar ahora en UTC. Vega fue uno de los futbolistas quien el año pasado se puso al hombro a esta institución para junto a sus compañeros, llevarlo al fútbol profesional y marcar historia. El año pasado fue dificilísimo poder llegar hasta esta instancia, la dirigencia me abrió otra vez las puertas y bueno, lamentablemente no estoy teniendo minutos en primera como he querido pero voy a seguir luchando hasta el final para poderme conseguir un lugar y sí, esperar la oportunidad. Hoy espera Paciente una nueva oportunidad, por ahora entrega al máximo su experiencia a este joven plantel de reserva. Quiero conseguir minutos para que me pueda servir, para la hora que me pueda tocar alternar en el primer equipo estar preparado, esto me viene bien, jugar todos los fines de semana.